Porque no luchamos contra carne ni sangre, mas contra principados de protestades en lugares altos. Y por eso nos paramos con la autoridad de Dios, con la espada de dos kilos en nuestra mano, y el escudo de fe en la autoridad de Dios. Proclamamos victoria y Satanás te reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Triunfamos en el nombre de Jesús, proclamamos el triunfo, y en el nombre de Cristo, hacemos guerra en las alturas. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está. Haciendo guerra en las alturas, derribando fortaleza, la victoria en Cristo ya está.